Bueno, continuamos con más y el día de hoy nos acompañan estos youtubers que, bueno, los hemos visto ahí en algunos videos. Se trata de Goudin Tropical. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, aquí estamos contentísimos de estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros somos el Goudin Tropical 503SV. Pues allí nos dedicamos a hacer videos de obras sociales, de entretenimiento, allí paró y así fue que ahí vamos echando de ganas para adelante con los videos que están muy bonitos. O sea, que allí tenemos los videos favoreando también a las nenas de caña, también aquí. ¿En serio? ¿En serio? A ver, fuéntame, ¿cómo nace esa idea de crear contenido para las diferentes plataformas? ¿Cómo nace? Bueno, nosotros nacimos con la idea de entretener a los jóvenes de ahí de la Colonia La Estrella, porque somos de la Colonia La Estrella y construyen el taco. Nacimos con la idea de entretener entre ellos y allí pues fuimos extendiendo un poquito más hacia los cartones ya para llevarles su alimentación porque nacimos el 20 de mayo en el mero tiempo de la pandemia. Ah, ok. La situación está muy difícil, por eso no se nos surgió la idea de alburir tropical en el 103, más que ese es mi apodo, mi apodo preferido, desde pequeño lo tengo, por eso lo pusimos así también al canal y a la página. Ok. Y ustedes dijeron, bueno, estamos aburridos, vamos a empezar a crear contenido para entretener a la población y también para ayudar. Así. Así surgió todo. Sí, así. Ah, excelente. ¿Cuáles son los roles que tenemos que hacer en el canal? Nosotros los roles los tenemos, bueno, nosotros somos personas que pasamos bastante ocupados, trabajamos bastante, sí, y dedicamos el tiempo todas las noches, nos matan, nos vamos a lo menos mañana y canto con Miguelito, él es el profesor. ¿En serio? Y canta. Ah, este no va a poner a cantar. Sí, ya no va a cantar. El examen es puntuoso. Y este, y Juan José, que es el camarógrafo de nosotros, el que nos ayuda a editar los videos, el que nos tiene una visión, y él y yo, pues ahí están sacándole ganas de que a veces nos ocurren las ideas de hacer algún video. Y para ayudar a las personas que dicen hacerlo, ¿ustedes piden ayuda a sus suscriptores o sale de su bolsillo? Sí, solicitamos ayuda, pero muy pocas veces hemos recibido respuestas, la mayoría de nuestro bolsillo es la que hemos realizado. Ay, excelente, excelente, me parece. O sea que aparte de hacer este tipo de videos que pues ayudan a las demás personas de escasos recursos, hacen videos de entretenimiento. Sí, porque transmitimos todos los juegos también ahí en nuestra página, transmitimos todos los juegos y ahí hacemos todo lo que se nos ocurre ahí con nuestro público. Excelente. Yo quiero escuchar cantarlo ahí. Sí, yo quiero escuchar Miguelito, ¿verdad? Miguelito, ¿qué canción nos vas a cantar? Pues yo canto aboridad de género, mi género preferido es el guaynato. Ah, wow. A ver, queremos escucharte. Pero antes, quiero volver un saludo para mi familia que es uno que me está viendo, y también son unos amigos, amigos que se llaman Fer, y otra amiga que se llama Dani, que se llaman para ellos. Pues, como les decía, yo canto aboridad de género, pero en esta ocasión voy a cantar una canción diferente. Ah, wow. Te escuchamos. Sí. Son muchos hijos que pasamos sin decir te quiero, en verdad te quiero, en verdad te quiero, en verdad no formas engañar en mi corazón, son muchos hijos que pasamos sin robarte un beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa, será no, no puede ser que no he encontrado todavía las palabras, que esa noche no dije nada. No puede ser que ese mundo me pedí en tu mirada, todo por tanto yo te grita, que me robaste un beso, que me doy en su alma, como llena todo, solo nos tenemos un saludo. ¡Guau! 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 Bueno, en nuestras redes sociales en YouTube nos pueden encontrar como El Pudín Tropical 503SB, igual en Facebook también nos pueden encontrar como El Pudín Tropical 503SB. Ok. Ya que estamos al aire también quiero hacer una invitación a todos nuestros amigos televidentes que nos ven, si se pueden unir a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook como El Pudín Tropical 503SB y pues eso nos ayudaría mucho a subir a nosotros también. ¡Guau! 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 Bueno, ellos surgieron en la pandemia, ¿no? Ellos dicen que estaban aburridos y empezaron a hacer contenido para las diferentes plataformas en redes sociales, contenido para entretener, pero posteriormente empezaron a ayudar a las personas de escasos recursos. Así es que si usted de repente quiere echarles la manito, escríbenle a sus redes sociales para apoyarlos, ¿no? Nosotros nos vamos a un corte con... Sí, por supuesto. Díganle, díganle. También, por supuesto, que aquí está también la voz angelical de Concepción de Tacho. También lo pueden seguir en sus páginas, también como Miguel Rivera, también. Miguel Rivera en Facebook. Bueno, ahí sigamos a Miguelito, que ya vieron el talento que tiene. Y bueno, ¿algo más que agregar? ¿Algo más? Bueno, hoy estamos participando ahí en el parque con nuestro público. Pues allí sí se ve en vivo el show de la bichota. Ok. Cuando ustedes vayan a Concepción de Tacho, de seis en adelante, después de la misa, comenzamos con el show de la bichota. Ok, perfecto. Bueno, tenemos que ir a apoyar a Miguelito. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña... Bueno, bueno. Bueno, ahí va. Bueno, como les voy a hablar un poco de una explicación. Sí, bien. Nosotros nacimos, como decimos, compañeros, que hubo una buena pandemia y lo que sí es rompimos reglas en la pandemia que nos lleva detenido una vez la policía. ¿En serio? Es lo más que nos empezó a ir a seguir. Guau. Sí. Ok. Estamos viviendo en la policía. En la policía. ¿En serio? Sí. Ajá. Más que vivían días es que solo conduce y se salía y todo eso. Nosotros rompimos reglas, pero gracias a Dios, suelta el pudín tropical. Claro. Ok. Perfecto. Y hasta aquí estamos todos. Todavía luchando. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y éxitos para su canal y para todo lo que hacen. Y nosotros agradecidos de corazón por habernos dado el espacio aquí en las oficinas con ustedes. Nos vamos encantados y esperamos que nos sigan en nuestra plataforma de Facebook y en YouTube como El Pudín Tropical 503. ¿Y en TikTok también? Ah, TikTok. Ok, perfecto. Ok, en TikTok igual, ¿verdad? Sí, ahí estamos como arroba elpudintropical1. Ok, perfecto. Sí. Ok, vámonos a corte. Ya regresamos.